Es un síntoma, es un reflejo de cómo actúa el Partido Popular. Nosotros, además, siempre dijimos, no responsabilizamos nunca al Partido Popular de ese vertido, pero sí lo responsabilizamos de cómo gestionó las consecuencias de ese vertido. La inacción, la incompetencia, un punto de soberbia también de no querer acudir ni pedir ayuda a otras administraciones, que es lo normal, que es lo que entendemos por cogobernanza las personas que creemos claramente en el Estado autonómico, democrático y pleno y moderno. Bueno, pues ese punto de soberbio y con la culminación de la mentira, cuando ya efectivamente se descubre que efectivamente la información la tienen o la deberían haber tenido unas semanas atrás y, por tanto, ha actuado. Bueno, pues es el reflejo de cómo actúa el Partido Popular. La gente dice que el Partido Popular representa la mentira hoy en política en Galicia, como en España representó la aparición de Alberto Núñez Fijo, el marco de la mentira. Bien, y la mentira lo llevamos no solamente a la gestión de una crisis medioambiental, la mentira es cómo estarán las listas de espera verdaderamente en la sanidad, cómo está funcionando la educación pública, cómo se gestionan los fondos públicos, por qué se devuelven tantos fondos europeos y no se invierten. Estamos tan sobrados de inversiones, mentimos cuando hablamos de la condonación de la deuda. Bueno, pues al final la gente cree que el Partido Popular le miente en todos los ámbitos de la política en Galicia. Ese es el punto, el diagnóstico y la consecuencia de la contaminación por peles en Galicia.